Reciflado Reciflado Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Engrupieron los otarios, las amigas y el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte mano a mano mosquetada No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás Los favores recibidos creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta de los datos que tenés se la cargas Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riqueza sin placer Que el bacán que te acabara tenga pesos duraderos Que te abrasen las paradas con canficios milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si necesitas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que fuera cuando llegue la ocasión